Hola, buenas tardes a todos. Como pueden ver acabo de compartir dos vídeos de dos pacientes que hoy se fueron de alta de una estenosis lumbar, dos pacientes, no digo ancianos, de personas de edad avanzada, pero no ancianas. Hoy quiero titular lo que voy a decirles a ustedes de esta forma, Bueno, que tus sueños sean mayores que tus miedos. Y como dice mi niño que está bajo la cama, que tus sueños se hagan realidad. En una época donde el miedo domina a las personas, domina a la gente, en un tiempo, en una época, en donde se puede palpar, ver y vivir el miedo de la gente en las calles, el temor a morir, el que pasará, a dónde irá, qué haré, etcétera, etcétera, etcétera. El temor a lo desconocido. Quiero animarles también a que no solamente piensen en sus miedos, piensen en sus sueños. ¿Qué me gustaría hacer? ¿A dónde estaría yo? Si quisiera hacer las cosas que debería hacer o que hiciera esas cosas que tengo que hacer y que por temor no estoy haciendo, ¿dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi camino? Preguntas que deberíamos de respondernos todos. ¿Con qué sueños? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Y cuáles son los pasos que debo dar para llegar a ese sueño? Muchas veces la gente dice, voy a hacer tal cosa y si sale mal, yo siempre pienso al revés, ¿y si sale bien? Y les puedo decir que como soy una persona bastante usada, lo reconozco y me gusta mucho meterme en cosas que aparentemente son peligrosas a veces, muchas veces, como la bolsa, etcétera, invierto en bolsa, me gustan esas cosas. Quiero decirle que de todo lo que hice, creo que fallé sinceramente una o dos veces o el sentimiento que yo tengo. ¿Por qué? Porque me siento realizado. No tengo en la mente qué hubiera pasado si hubiera hecho y qué hubiera pasado si no hubiera hecho, qué hubiera pasado si no, hice lo que tenía que hacer en ese momento, si salió muy bien, bien y si salió mal, aprendí algo y como siempre digo, a veces se gana y a veces se aprende, se aprende la lección para que la próxima vez se haga mejor. Por eso le animo a todos ustedes, a todas aquellas personas que tienen temores. Yo veo mucho temor en las consultas, por ejemplo, en las personas que tienen miedo a operarse, de una estenosis lumbar, de una línea de disco lumbar. Sin embargo, les digo que no tengan miedo. El temor está en la mente. En el caso nuestro, que tenemos una técnica quirúrgica poco agresiva, poco invasiva, no digo perfecta, digo una técnica poco agresiva, poco invasiva, las posibilidades de ganar son muy altas. Sin embargo, la gente sigue teniendo miedo. Hablo de la consulta, porque es lo que vivo todos los días. Que si sale bien, que es lo más probable, estarán completamente sanos, estarán completamente libres de dolor, estarán completamente libres de vivir una vida totalmente libre de dolor, haciendo su vida normal. Eso es lo más probable. Por otro lado, les animo que en esta época de mucho temor, piensen en las probabilidades, en las posibilidades, en lo que vendrá mañana y que se preparen para que en el futuro, que está por llegar ya y que está a punto de llegar, que todo va a cambiar, estén preparados y que los cambios que vienen, que son muchos, no les tomen de improviso, sino que le tomen por delante. Siendo los pioneros en esas múltiples cosas, múltiples ramas que van a surgir en este mundo. Porque, como decía Einstein, dentro de la dificultad está la oportunidad. Busquen la oportunidad en lo que aparentemente es un tiempo difícil, en esas dificultades que aparentemente no se pueden solventar, porque allí se encuentra la ventaja sobre aquellas personas que viven siempre sumidas en el temor. No teman, sean valientes y vivan sus sueños y vivan soñando. Adiós, un beso para todos y que sean felices. Compartan este vídeo, por favor.